Música 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 ¡Vamos! De la vista de la balla Va para en la gas, ba para en la gas Me sigue la cifra de mejor te va A la gente va a la gas Me quedo hasta la gente de la baña ¡Bailando con Juan a la Cuba! ¡Adelante a poco la chalecron! ¡Seguimos avanzando!